La incineradora de Zubieta Hemos cumplido nuestra palabra. La incineradora de Zubieta nunca se construirá. Y antes que nada queremos compartir nuestra satisfacción y felicitar al conjunto de la sociedad guipuzcoana por la desaparición de la amenaza de la planta incineradora. Después de una década planeando sobre diversas comarcas de Guipuzcoa, hoy podemos afirmar, sin resquicios o la duda, que esa amenaza es historia. Por ello, queremos extender la felicitación al Gobierno foral, al Consorcio de Residuos y a las empresas de la UTE por el acuerdo alcanzado ayer. La no construcción de esta planta y el impulso de una nueva política de recogida y gestión de residuos urbanos fueron dos de los compromisos que Euskal Herria Bidlu adquirió al presentarse a las elecciones locales y forales del año 2011. Desde la gestión de Gobierno, en Juntas Generales y recogiendo el sentir de movimientos sociales y de los habitantes de Chingudi, Landarvaso, Urnieta, Lasarte, Usurbilo, Zubieta, entre otros muchos, siempre hemos aglumentado y defendido la inutilidad y la nocividad de esa infraestructura. Adquirimos públicamente el compromiso de no construir una incineradora que, por otra parte, ningún pueblo de Guipúzcoa quería ubicar en su término municipal. A día de hoy tampoco. Así pues, la rescisión del contrato anunciado ayer es también la victoria de todas aquellas personas que han trabajado por detener el proyecto de la incineradora, así como de las decenas de miles de personas que votaron a Euskal Herria Bidlu respondiendo a aquel compromiso y exigiendo, claro, esta su materialización. Si alguna vez ha tenido pleno sentido el concepto de voto útil en relación con algún objetivo concreto, en estos momentos, esa enorme masa social lo entienda a la perfección. Hemos cumplido aquello que dijimos durante la campaña. No se construirá la incineradora de Zubieta. Y siendo importante comprometer la palabra en tiempos de elecciones, aún lo es más cumplir lo prometido y asumir con plena responsabilidad las razones y consecuencias de cada decisión. El modelo de desarrollo de sociedad que propone Euskal Herria Bidlu en Guipúzcoa se complementa con un nuevo modo de relacionarse con las personas. A diferencia del estilo que ha imperado en otros gobiernos anteriores en Guipúzcoa, hemos hecho exactamente lo que dijimos que intentaríamos hacer. Algunos llevan, por otra parte, dos años largos hablando de mala gestión. Nosotros creemos que el acuerdo firmado ayer prueba justamente lo contrario. En un escenario plagado de dificultades ibericuetos, hemos logrado acuerdos y compromisos con las empresas, con los ciudadanos, y hemos extendido al mismo tiempo la conciencia con la necesidad de reciclar. Y todo ello haciendo una gestión transparente y responsable del dinero público. En relación con los motivos que justifican la no construcción de la incineradora de Zubieta, no vamos a extendernos en las razones medioambientales y de salud pública ya esgrimidas ayer por el diputado de Medio Ambiente y la presidenta del consorcio. Solo añadiré que, tanto económica como socialmente, esas razones tienen un peso abrumador. Mantener ese proyecto no era viable para absolutamente nadie. Pero, además, queremos manifestar la necesidad de seguir impulsando el reciclaje y la reutilización. Nos reafirmamos en la apuesta cero sabor para Guipúzcoa y continuaremos favoreciendo la recogida selectiva y responsable mediante todos los sistemas que garanticen el éxito y la implicación ciudadana. Con el horizonte propuesto, claro está, en alcanzar las tasas de reciclaje que las instituciones guipuzcoanas establecieron como objetivo, es decir, el 60% para el año 2016. Hoy se abre un nuevo tiempo en Guipúzcoa, un tiempo en el que la incineración es historia y que nos impulsa aún más, con mayor motivación, a cumplir nuestros compromisos. Nuestra satisfacción no elude, no puede eludir lo que es nuestra responsabilidad y estamos dispuestos a trabajar con todos los partidos y agentes sociales del Rialde en su definición y desarrollo de una estrategia integral de tratamiento de los residuos. Dicho de otra manera, en este nuevo estadio sin incineradora, el esfuerzo y las aportaciones de todos son claves para articular una solución a la medida del reto pendiente. El punto de partida es claro. La problemática realidad de los residuos en Guipúzcoa en relación directa con el respeto a la salud, al medio ambiente, la responsabilidad de la gestión económica y, por supuesto, la voluntad de los ciudadanos. Desde esta disposición, desde este punto de partida, hacemos un llamamiento al trabajo en común y al acuerdo al resto de las fuerzas políticas de Guipúzcoa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!